Buenas tardes, a todos. Nos encontramos aquí, ¿verdad?, la delegación del pueblo de Humacao con el director de esta delegación, el señor Oscar Velázquez, director musical, Olita Almona y con la colaboración de Nuno. ¡Yami, te amo! ¡Yami, te amo! ¡Yami, te amo! ¿Dónde está mi radio? Ya está vacilando ¿Cómo quiere bomba? ¡Ay, cómo está bombeando! ¿Cómo está llamando? ¿Cómo está llamando? ¿Cómo quiere bomba y voz? ¿Qué fue de su canto? ¿Cuáles son flores? ¿Qué van reciclando? ¿El sabor que suena? ¡Ay, cómo está bombeando! ¿Cómo está llamando? ¿Cómo está llamando? ¿Cómo quiere bomba y voz? ¡Ay, cómo está bombeando! ¿Cómo quiere bomba y voz? ¡Ay, cómo está bombeando! ¿Cómo está bombeando? ¿Cómo está llamando? ¿Cómo está llamando? ¿Cómo quiere bomba y voz? ¿Qué van reciclando? ¿Qué van reciclando? ¿Cómo está bombeando? Que yo le estoy contestando Como a mí me llama, ay, yo vengo cantando ¿Cómo está grabando? ¿Cómo está grabando? ¿Cómo está grabando? ¿Cómo está grabando? ¿Qué fueron los barrileros? ¿Qué se llama que yo estoy tocando? Ay, para mí con yo, ¿cómo está gozando? ¿Cómo está grabando? Yo, ¿cómo está grabando? ¿Cómo está grabando? Vengo reciclando Ay, para mí, mamá, aquí me vuelvo a mi paso ¿Cómo está grabando? Ay, yo vengo cantando ¿Cómo está grabando? ¿Cómo está grabando? ¿Cómo está grabando? Yo, ¿cómo está grabando? Yo, ¿cómo está grabando? Vengo reciclando Vengo reciclando Vengo de mi canto Vengo de mi canto Vengo de mi canto Yo soy de donde amanece Donde el sol primero aparece Yo soy del oriente de mi Puerto Rico Donde el amanecer llega más fuerte Somos del este de conga y cordillera Somos del fuente del raro de la vida Somos del oriente de este de Puerto Rico Donde el amanecer es reduciente Somos del oriente de este de Puerto Rico Donde el amanecer le hacemos frente Desde el este de Borinque Fuerte suena mi tambor Desde el este de Borinque Fuerte suena mi tambor Desde el este de Borinque Fuerte suena mi tambor Fuerte suena mi tambor Con conciencia y con amor Desde el este de Borinque Fuerte suena mi tambor y despierta mi barinque tan pronto apanece el sol Vente, 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 borinque fuerte suena mi tapón fuerte, buena, buena, fuerte y con paz suena mi amor Vente, 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 borinque Un rey que quede en la habitación Un rey que quede en mi corazón Que se quede en el boliche Frente de la habitación En el baile grande Pueba el hermano todo Amor que cuene en unión Un rey que quede en el boliche Frente de la habitación Un rey que quede en el corazón Por mi cultura, por mi volcón Frente de la habitación Frente de la habitación Lleva la estancia y lleva el cantimiento De mi música acabó Frente de la habitación Frente de la habitación Frente de la habitación Frente de la habitación Frente de la habitación